Mi nombre es Gabriel Santana y junto a Alberto soy cofundador del Tallerneo, una idea que nació hace apenas dos meses aquí en Caracas basándonos en ver experiencias de talleres que trabajan con plástico reciclado en Europa y en Estados Unidos y quisimos innovar aquí en Venezuela y traer esa idea. Nosotros reciclamos dos tipos de plástico que es el polipropileno y el polietileno de alta densidad. Cuando tú tienes un envase de plástico normalmente en la parte de abajo tiene un sello de reciclaje y dentro del sello de reciclaje hay un número, nosotros podemos reciclar el 2 y el 5. La gente aquí ha estado reciclando desde los años 90 casi de los 2000 pero nunca ha agarrado la misma tracción que agarró afuera. Entonces simplemente nuestra visión acá es traer esas técnicas tanto comunes como novedosas de afuera a un mercado venezolano que es que de cierto modo está muy poco atrasado. Nosotros tenemos dos maneras de conseguir el plástico reciclado. La primera es a través de donaciones que nos llegan por lo menos una o dos personas al día que se acercan al taller, 50 tapas, hasta personas que reciclaron en toda su comunidad y nos trajeron ese plástico y también nosotros le compramos a empresas de reciclaje como multirrecicla o como el club de reciclaje le compramos ya cantidades más grandes 50 kilos de tapas doradas, 100 kilos de envases Mavesa que nos funcionan muy bien. Ha sido de verdad una receptiva muy buena de todas las personas tanto en las redes sociales, en los medios, en la calle de gente que quiere o traernos su plástico para nosotros procesarlo o gente que quiere comprar nuestros productos porque nuestro objetivo es transformar los desechos plásticos en objetos de valor.